¿Hasta cuándo usted va a seguir con ese bacalao, hombre, diciendo que usted es de izquierda, siendo usted un esquirol de la derecha? Pues mira, Rosalina, siempre, porque ni tú ni nadie tiene el derecho de repartir o quitar credenciales de izquierda. La izquierda no se define por sus métodos, se define por sus fines, que se resumen además de manera muy sencilla, igualdad, justicia y solidaridad. Igualdad entre todos los seres humanos, justicia para todos los seres humanos y solidaridad con quienes están en situación peor que tú. En lo económico, en lo social, en lo político, en lo educativo, en lo que sea, son los principales ideales de la izquierda. Yo lucho por ellos, soy de izquierda. Que no quiero la revolución y hacer un montón de huerfanitos, pues mira, si tú crees que ser de izquierda es hacer huérfanos, tú no eres de izquierda. A ti lo que te gusta es matar gente. Si tú crees que ser de izquierda es establecer una dictadura, no es que tú seas de izquierda, es que te gustan las dictaduras. A mí no me interesan los medios, me interesan los fines. Y si los fines para lograr la justicia social son aprovechar el mercado, aprovechar el capitalismo, regular a las empresas, sacarles impuestos y llevarlos a donde se necesitan, alabado sea. Y más las regularé y más impuestos les sacaré. Porque eso ha tenido más éxito que la fábrica de huerfanitos. Claramente ha tenido más éxito. Y yo quiero los fines, no los medios. No el establecimiento del Estado comunista. No el establecimiento de la dictadura del proletariado. No el establecimiento de la planificación centralizada de la economía. Porque esos son medios a los que les rinde pleitesía un sector de la izquierda. No el odio al rico y el odio al estadounidense. Son medios, pueden ser medios, quizás. Rechazar a los Estados Unidos y sus intentos hegemónicos. Y rechazar los intentos de los ricos de oprimir al pobre. Es importante cuando uno busca los fines. Pero cuando se convierten en fines por sí mismos los medios. Como ha pasado siempre con los comunistas. Que adoran los medios y les da igual no haber alcanzado los fines. Cuando han puesto en práctica sus creencias. ¿Eso es la izquierda para ti? Pues mira. Que te vaya muy bien. Pero a mí no me vas a sacar de aquí. Ya lo dije, lo dijo... Ahora no me acuerdo quién lo dijo. Camus. Lo dijo Albert Camus y te lo digo yo. Soy y seguiré siendo de izquierda. A mí pesar y a pesar de la izquierda. Leben en la derecha. CC por Antarctica Films Argentina